¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es viernes y les voy a grabar un videito. Ahorita las niñas están en el colegio, hoy no tengo clase ni hospital. Los viernes son técnicamente mis días libres, pero no son libres porque los utilizo para hacer tareas y para estudiar. Pero pues sí los aprovecho bastante porque las niñas tienen colegio, así que tengo un par de horas que puedo aprovechar para estudiar. Pero, la verdad, como toda la semana estoy estudiando, sinceramente todos los días, mañana y noche, estudio siempre aquí en mi casa, en el escritorio, y ya estoy como que hasta aquí de estar aquí sentada en el escritorio. Así que hoy vamos a ir a un coffee shop a estudiar, a aprovechar un ratico. Así que me estoy arreglando porque, bueno, voy a ir al coffee shop y obviamente no me voy a ir como una loca. Y también, más tarde, cuando las niñas las recoja del colegio, tienen cita al médico, al ortopedista. Cuando camina, como que uno de los piecitos lo voltea así, como que camina así un poquito. Entonces, ahorita que tuvieron su control, bueno, hace unos días, le comenté al doctor y le mandó cita al ortopedista para que le revisen. Él dice que es totalmente normal. Muchos niños hacen eso y que a medida que van creciendo, como que se les quita. Igual vamos a llevarlas, ya saben que es mejor prevenir que lamentar. Así que voy a llevarla y obviamente voy a llevar a Grace también porque después de lo que me pasó con las gafas, prefiero que las revisen a las dos. Las dos. Así que vamos a aprovechar la mañana. Voy a maquillar. Así que, bueno, los voy a dejar en cámara rápida mientras me maquillo. Voy a dejar en cámara rápida mientras me maquillar. Bueno, ya estoy lista, maquilladita, pero ya me tengo que ir pronto, si no, no me va a alcanzar el tiempo para nada y no voy a alcanzar a estudiar absolutamente nada. Así que me estoy apurando. Pero bueno, ya lo último que me falta es mi perfume. Y ya como ustedes saben que amo la marca de Dos Sears, que es marca de perfumes. Ahorita les hablo un poquito más sobre ellos y me enviaron los perfumes de este mes. Así que vamos a destaparlos juntos. Vamos a empezar con este. La tapita es de imán. Vamos a ver qué tal. ¡Oh, my gosh! ¡Wow! ¿Este qué es? También estas tarjeticas trae como toda la información del perfume, los olores. Es súper único este aroma. Me gusta demasiado rico. Me encantó. Bueno, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver este. Siento que voy a oler... ¡Mmm! Muero. Muero lentamente. ¡Wow! Estos aromas no los había probado antes, así que son totalmente... ¡Wow! Están demasiado ricos. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Qué delicia de perfume! ¡Oh, my God! No pones con lo que aquí diciéndoles esto de todos los perfumes, pero es que de verdad son demasiado ricos. Como ya les he contado antes, Dosier es una marca que se basa en perfumes muy famosos creando su propia versión, teniendo mejores ingredientes y manteniendo la misma calidad y a un precio mucho más asequible. Así que estos perfumes son inspirados en otros perfumes mucho más famosos. Y este, que acabo de probar, es inspirado en el perfume de Marc Jacobs, que es una maravilla. Y huele... ¡Oh, my God! Este perfume huele demasiado rico. De verdad, estoy obsesionada con este perfume. Vamos a probar este último. Este es inspirado en Dolce & Gabbana. Vamos a ver qué tal. Me muero. Me muero. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo de perfumes! Este es de olores cítricos. Tiene un olor como súper, súper veranero. O sea, como full para el verano, así cítrico, como para la placa. Bueno, llegó el momento de la verdad, mi favorito de los tres. Los tres están increíbles. Obviamente son para gustos diferentes. Este... Este es más... Este es como neutro. Como que ni dulce, ni fuerte para el día a día, pero también puede ser así como... Como para algo especial. Este. El primero. Aquí está. El segundo es... Para lo que quieras. Para lo que quieras. Está increíble. Huele demasiado, demasiado rico. ¡Ay! No enfoca. Este. Momento de escoger. Tan, 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 tan. Creo que ya saben cuál es. Que es el segundo que probé. El que es inspirado en el de Marc Jacobs. Huele espectacular. O sea, pasó, pero derechito, a mi perfume favorito. La verdad que pruébenlo y ustedes van a decir, ¡Ah! Huele, no tenía razón. Huele muy rico. Aparte que tienen buenísimos precios. Y bueno, cuando haces tu primera compra, te dan 20% de descuento. Y aparte que también te voy a dejar mi código de descuento para que puedas ahorrar aún más. También tienen 30 días para devolver el perfume. Si no te gustó, si no te convenció el aroma, y quieres poner uno diferente, tienes 30 días para devolverlo. Totalmente gratis, sin compromiso, sin nada. Puedes cambiarlo. Pero sí, definitivamente, si ustedes no han probado los perfumes de Dossier, no tengo ni idea por qué no los han probado. Porque ya les he hecho muchos videos de ellos. Saben que me encantan. Tengo muchísimos. Y literalmente, como les digo, a todo lado que hoy me preguntan de mi perfume y terminan comprando de Dossier. Porque son a muy buen precio. Son de muy buena calidad. Y tienen unas fragancias espectaculares. Aparte, tienen muchísimas donde pueden escoger. Pero también tienen para hombre y para mujer. Deliciosos. También tienen velas. Mejor dicho, tienen un montón de cosas. Los invito a que revisen la página. En la descripción del video les voy a dejar toda la información para que no se lo pierdan. Vayan, revisen y hagan su compra. Aprovechen ese 20% de descuento, más mi código de descuento. Pero bueno, ya me salió aquí el sol y me cambió 100% la luz. Así que ya que tenemos el perfumito listo, vámonos a nuestro coffee shop. ¡Suscríbete al canal! Bueno, les cuento un poquito. Ahí les mostré un poquito del coffee shop al que fui a estudiar. Inicialmente quería ir a otro que tiene comida súper rica y se ve súper bonito. Y entré y estaba llenísimo. O sea, solamente había como una mesa chiquitica con una silla ahí. Pero me iba a sentir como demasiado... No sé, era como demasiado apretado. Necesito más espacio para poder estudiar tranquila. Así que no entré a ese. Y me fui para otro que encontré que estuvo súper bonito, súper chévere. Alcancé a estudiar bastante. Pero no me gustó mucho el café. Estaba como demasiado amargo. Me comí un banana bread, súper rico. Y ya vengo por las chiquitas. Estoy esperándolas. Salen en tres minutos. Tengo sueño. Y eso que anoche me dormí temprano. Pero creo que es como el sueño acumulado de la semana. Entonces las voy a recoger. No sé si nos da tiempo de comer algo antes de ir a su cita. O si comamos algo después de la cita. Ya veremos. Pero bueno, ahorita que las tenga, les muestro. Vean, aquí ya están las princesas. Digan hola. Hola. Y salieron del colegio un poquito serias porque acaban de hacer su ciesta. Fresa y una naranja con más torta. En la colpila y baila. Y salieron del colegio. Hola. Bueno, un par de horas después. Ya mi cerebro hasta ahora está en pausa. Lleva la mesa para allá porque ahorita... No, porque no vamos a usar la mesa aquí. Gracias. ¿Y las días? No, tampoco. Los picnics son en el piso. Así en la coija. ¿No quieres acuérdate? Sí, ahorita. ¿Quieres estar en el colegio? Aquí sí. Llevé a las niñas al ortopedista, como les conté. Les hicieron radiografías. Y gracias a Dios todo bien. Como les dije, yo se lo mencioné al doctor porque ya llevan así tiempito. Y él las mandó como para asegurarse. Pero ya les hicieron los exámenes y todo. Y todo está bien. Dice que es como que a medida que van creciendo se les va a ir como interesando. Este detallito. Pero pues no es nada. Así que por este lado. Y para hacerles los rayos X les pusieron un short en el que salen en el video que les mostré. Y ya les causó demasiada gracia ponerse en ese short. Y ahorita lo tienen puesto. Se ven muy chistos porque les queda súper grande. Y parece como shorts de basquetbol. Pero sí, ya después fuimos a comprar un pollo porque ya no nos dio tiempo de cocinar. Y yo soy... O sea, cuando yo tengo hambre me estresé un poquito. Por no decir mucho. Y fue toda una locura para lograr comprar el pollo y llegar hasta la casa. Ese tiempo fue un poquito estresante. ¿Pero escucha que eres hambre? No, ya no tengo hambre. Y luego ya que estaba así súper estresada por el pollo y todo. Mil cosas que me pasaron con el tonto pollo. Abrí la soda. Mami, el amigo lo pone en el puesto. Ok, ve la ayudas. Abrí la soda para servirla. Y se me regó toda en la cara. Sí, mami. Como que tenía el gas de la soda. Y se me abrió así. Se me regó en la cara. Así que yo estaba súper feliz. ¿Yo puedo? ¿Quitarte? Ayúdale. Vieron la pinta que tienen ahorita. Así que bueno, ahorita me estoy tomando un café. Que el café que me tomé hoy en el café que les mostré. No me gustó para nada. O sea, se veía súper bonito y todo el show. Pero no estaba rico. Y aparte no tenían azúcar normal. Solamente tenían stevia. Y la stevia sabe horrible. Bueno, en mi opinión. A mí no me gusta para nada. Siento que le cambia un montón el sabor al café. Así que no me gustó para nada. No me lo tomé. Así que bueno, ahorita estoy tomando un café. Mis ojos. Ya estoy jugando aquí con las niñas un poquito. A un picnic. Y ahorita las voy a alistar para dormir. Y vamos a acostarnos. Y yo voy a hacer más tareas. Pero no me voy a acostar tan tarde. Por ahí a las 11 ya me duermo. Y mañana las niñas tenían palet. Así que sí. Les voy a estar grabando un poquito de todo eso. Y ya estoy que me duermo. Y ya estoy que me duermo. Y ya estoy la que dieron todas. Grace. Grace. Ya me acuerdo que tú eres una bebé. Ay, gracias. No, no. Ay, mi bebecita babita. Ay, yo también. No, no, no. Ay, mi bebé también. Come babita. Come babita. Ok. Mi pizza. Y a mí, a mí, a mí, a mí. Babi, así no te come la pizza. Entonces, ¿cómo? Así. Fita. Agruya la pizza. No, la pizza se come con la mano. Pero no te necesitas chuchar de quecho. Yo sé para ver así. No, Loki. La pizza se come así, ¿verdad? Pero yo lo llamo así. Así. Llame, llame, llame. Hola, Fili. Sí, sí. Qué gusto. Te salta con tu pie. Granota. Granota, qué, qué, qué. ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, anoche después de lo que vieron vimos una película yo hice un poquito de tarea y ya hasta mañana llevé a las niñas a ballet no les grabé mucho porque la verdad me desperté tarde y estaba corriendo para llegar a la clase y bueno, ahorita ya nos arreglamos y voy a ir a llevarlas a un parque tiene como pelotas y rodaderos un montón de cositas súper chéveres para ellas y yo tratando de llevarlas hace como un mes y nunca lograba conseguir tickets porque siempre se acaban así que bueno, estas las compré con tiempo les voy a mostrar un poquito de eso y ahora en la tarde hablamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!